en esta mañana nos igualmente festeja las festividades de nuestro patrono juan pablo segundo en conmemoración a su aniversario en este día con la participación igualmente con los con las de la inicial igualmente nos participa con la policía nacional de tanto lorito que nos resguarda en esa hora de la tarde siendo para que todo eso toda esa comunidad de la fiesta vaya de la mejor manera por aquí tenemos va llegando el el mensaje de juan pablo segundo yo mente a todos sus colaboradores que se encuentran a la de la institución padre de familias niños y madres de familia igualmente que eso nos han dado cita en esta hora de la tarde vamos llegando diferentes tenemos va llegando a lo que es inicial eso nos hace un realce a nuestro festejo de la fiesta juan pablo san juan pablo segundo en esta hora de la tarde amigos quienes están mirando todos los alumnos se sienten orgullosos de estar en esta prestigiosa institución quienes día a día los maestros quienes se encuentran igualmente sus guianzas y las enseñanzas en esta nueva en nuestra institución fisco misionero pablo segundo un saludo corrida a las autoridades quienes se han dado cita para que este evento sea y tenga de un realce aquí tenemos niños de segundo dice si me equivoco corríjame cuarto año A y va llegando con su hermosísimo cartel por allá tenemos nuestro patrono dice abran par en par las puertas abran en par en par las puertas tenemos lindos mensajes que nos han estado deleitando en esta hora de la tarde dice no hay paz sin justicia no hay justicia sin perdón por este lado también niños de quinto año amor es lo contrario de la salud bueno tenemos ahí muchas muchas cosas en esta la tarde ahí tenemos realmente los niños de sexto año paralelo paralelo de un saludo cordial la fe de la iglesia además de conocer hay que conocer a su forma de vivir bien tenemos por allá a las mejores los mejores que nos traen los mejores mensajes la peor prisión es un corazón cerrado obviamente agradecer a los niños de séptimo por ahí tenemos un cartelón bien grande igualmente allí dice no hay paz sin justicia no hay justicia sin perdón un lindo mensaje de nuestro patrono San Juan Pablo Seguro en esta hora de la tarde tenemos un cartel bien grande un cartel bien grande y tenemos estudiantes de de la unidad un mensaje interesantísimo que nos dejan todos los estudiantes de la unidad educativa a mis comisiones de Juan Pablo Seguro en esta hora de la tarde bueno ya nos cae el aguacerro también el San Pedrito nos ayuda a refrescar el día porque este día ha sido tan inmenso ha sido tan inmenso en la situación de la temperatura pero bueno tenemos muchachos de octavos y novenos años quienes han dado cita a este lindo festival que se conmemora a nuestro patrono un saludo cordial las autoridades que nos ha dado presente igualmente maestros alumnos igualmente a los que son igualmente del cuerpo policial del cantón Loreto que nos han dado cita igualmente a resguardar todos sus para que todo este este campo marche bien igualmente tenemos el ingreso a nuestro a nuestra institución educativa FIS comisionada Juan Pablo II estudiantes maestros y alumnos quienes dan el realce para que todo esto marche bien y el camino tenemos allá frente a la iglesia del cantón Loreto les dejamos este mensaje para que todos los que escuchan a esta hora de la tarde se sienten igualmente orgullosos de ser católicos pero todo esto corresponde a la unidad educativa FIS comisionada Juan Pablo II en calidad de el docente un saludo a toda la cúpula de docente de la unidad educativa FIS comisionada en esta hora de la tarde saludos cordiales a niños y niñas nuevamente quienes están mirando esta transmisión en vivo un saludo un saludo un saludo un saludo médico